bueno camaradas bienvenidos al canal hoy les traigo una pequeña recomendación de una herramienta que es esta mira espero ahí se puede apreciar bien es un dado universal chavalos que miren para todo lo que sirve como esas palomillas de cuadro de hexágono octágono de todo tipo miren y el dado sirve de un cuarto hasta hasta tres cuartos y es de 7 milímetros a 9 milímetros también trae su propia su propia extensión déjenme la saco de aquí miren si se quiebra esta de casualidad pues se puede comprar aparte pero porque a mí una vez se me quebró pero no con este dado con con otro este diferente con una con una pistola d de impacto para mecánicos de las que sacan las llantas pero este lo chido de este que entra de impacto cochinada no quería salir entra este y aquí se lo ponemos en cortinas y zas que este es el que tiene más poder de aquí le movemos el poder que necesitemos y también se puede usar con este pero en el modo de martillo porque si le das en la broca se puede quemar o puede que no de vueltas tanto y si le pones en modo de martillo jala bien porque ahorita lo compré porque hay unos tornillos ahí que que son de esta figura que están aquí miren de esto de cuadro que los traté de sacar con con los dados y no quiso le puse de varios dados milimétricos de los otros y nada se me resistió entonces dije voy a comprar esto y me la va a venir persinando así que vamos a probarlo y les voy a enseñar cuál es el defecto y estos son los problemitas que me salieron miren estos tres uno ya está casi saliendo y el otro todavía le falta entonces vamos a usar esta en el modo 3 para ver qué tan duros están porque tienen muchos años esta cosa aquí entonces vamos a tratar de sacarlo para que vean vamos a empezar con este que ya se ve que está un poco más flojo la abierta de reversa si de reversa bien con este mira se la persina y yo le le metí el dado como les digo miren y ya está hasta se andaba se patinó el cochino dado no se hizo una con una porquería con este de volada ahora que bueno esto ya estaba acá en salida ahora vamos a ver estos dos vamos a probar este otro en el modo martillo a ver si nos da el mismo resultado voy a poner velocidad 1 a ver qué pasa no voy a recargar aquí como no más tengo una mano a ver si no mejor de la mano está en reversa así si me la va a joder necesito las dos manos ahorita que el coñazo se mueve ahí si me la va a joder cuesta un poco más la mera verdad es que si este no lo hubiera puesto en el 1 lo hubiera puesto en el 2 o en el 3 dejó de la mano pero yo recomiendo yo creo que mejor el otro el de impacto este no este si vamos a ver este porque este como golpetea con el martillo hasta lo puedes usar con una mano y el otro ya vieron que si lo uso con una mano me la puede poder fácil y rápido ahí está fácil y sencillo y ayer que vine a hacer esto hasta las canas verdes me estaban saliendo y como el que tenía de esto se me perdió quien sabe donde fregados quedó entonces dije bueno ya si no lo encontré fue por algo mañana vengo fresco voy a comprarlo parece que cuesta como 20 dólares más o menos no me acuerdo cuánto cuesta pero aquí se lo dejo cuánto me costó compre en lowe parece que es un tipo también lo vende la misma marca y este y les va a ayudar mucho este lado camaradas obviamente no lo quieran forzar como en la mecánica en los dados en los tornillos hay muy así medio medio fuertes porque si se quiebra se quiebra de aquí se sale todo para fuera pero con el trabajito como este que son un poco más sencillo que que es el tornillo contra la madera o el o el o el concreto o cosas así pero ya este como se dice el fierro supongamos el tornillo en un fierro ahí fierro con fierro muy oxidado no va a aguantar mucho el dado y pues me podría extender hablando de este producto ya que te salva de muchos problemas pero pues ya con ese ejemplo que les di camaradas yo creo que yo quedé satisfecho siempre lo he usado y me ha funcionado así es que les paso el trucazo camaradas de esta herramienta si no la conocían el lagarto yo les digo el lagarto a este güey bueno chavales nos vemos bye y ¡Suscríbete al canal!